Bueno señor, lo han parado en la calle, ¿qué le pidieron? Me pidieron la BTV, el registro, seguro y la verificación. ¿Tenía todo en orden? Todo en orden, sí, sí, todo en orden. ¿Cómo ve usted que en la calle se hagan este tipo de operativos y que se paran a los motociclistas y también a las personas que vienen en autos? No, me parece muy bien que se hagan los operativos. ¿Qué tipo de vehículo maneja usted, señor? Una moto. ¿En este caso, al tener todo en regla, usted siente que puede transitar libremente? Claro, tranquilo, por todo lado, no hay inconveniente con el tema de los papeles. Habitualmente aborda este vehículo con casco, vemos que lleva un acompañante también con casco. Sí, siempre con casco, siempre, siempre. ¿Lo pararon en la calle aquí en Plátano, qué le pidieron? Registro, BTV, sedula verde, seguro. ¿Tenía todo en condiciones? ¿Cómo ve que se hagan este tipo de operativos en la calle? Bien, está bien, por lo menos estamos más seguros, más tranquilos. Sí, pienso que sí. Sí, lo compré hace un par de días, así que estoy tramitando todo para pasarlo a nombre mío, pero igualmente está todo en condiciones. ¿Específicamente qué cosas le han pedido? Registro, el registro, el seguro y la cédula verde. ¿Y en este caso todo en regla, por suerte? Ahora, todo bien. ¿Qué opina de este tipo de operativos, de que se trabaje en la calle, de que se controle? Es perfecto, es lo que tiene que haber todo el tiempo. ¿Aporta a la seguridad? Sí, un poquito sí, ayuda, bastante. Bueno, Omar, ¿qué transporta usted aquí en el camión? Lácteos y fiambres. Bueno, aquí lo ha parado, Bromatología Municipal, tenía todo en regla. Sí, sí, todo correcto. ¿Qué opina de que se hagan este tipo de operativos en la calle? Está perfecto, está perfecto. ¿Lo ve bien? Sí. ¿Qué le pidieron, señor? Habilitación, el frío y las boletas, y el registro y los seguros, todo eso. ¿Qué característica tiene que tener un transporte como el que maneja usted para poder llevar los lácteos que usted transporta? Tiene que tener habilitación de carga, el frío correspondiente y los papeles míos, ¿no? Cédula verde, registro. ¿Cuál es el frío que tiene que tener? 5 grados para lo que llevo, más o menos. ¿Usted lo llevaba en condiciones? Sí, sí, correcto, en condiciones. ¿A qué ciudad o calidad llevaba la mercadería? Acá en la zona.